Manuel Ballesteros, director técnico del equipo de Bluefield FC, menciona el tipo de preparación que realizaron para poder enfrentarse ante el conjunto de Nueva Guinea en Liga Nacional de Segunda División en Fútbol 11. Bueno, yo creo que la preparación es en el día a día, pero lógicamente el equipo contrario siempre entiende lo suyo y aquí en ningún juego es fácil. Pero al final de cuentas pues se buscó el resultado porque era ganar y ganar para ir un poco más a disputar ese primer lugar con el Schneider y bueno y gracias a Dios pues el resultado se dio. Pienso que tenemos que trabajar más, hay ciertas cosas que tenemos que seguir trabajando, que esto no termina acá y que seguiremos trabajando para darle esos triunfos a nuestra gran afición. Para que Bluefield lograra ganar el encuentro, de último momento una de las jóvenes promesas, Kelson López, apareció para darle el gol de la victoria, quien reconoce que el partido fue difícil pero lograron sumar tres puntos más. Hicimos las cosas bien, el partido tuvo complicaciones, tuvimos para anotar más, lastimosamente no se dieron las cosas, pero igual implementamos lo que nos dijo el profesor, de que hay que lucharlas todas y el gol para el pueblo. Y con eso sacamos la victoria y damos gracias a Dios que pudimos sumar y el miércoles nos toca otro partido duro contra Ciudad Sandino y toca ir a ganar también para que sigamos sumando de a tres. Por su parte, Darwin Escobar, director técnico del equipo de Nueva Guinea, da a conocer cuáles eran sus expectativas para este encuentro, reconociendo a su vez que los atletas de Bluefield son muy buenos. La verdad ha sido un poco difícil porque, como has visto, hay jugadores que son incluso de aquí, de Bluefield, tenemos tres compañeros de aquí, tenemos otros compañeros que trabajan ellos, como trabajan todo el día, usted sabe la limitancia que tiene uno al momento de practicar, se practica en la noche, una hora como máximo, y lo más que puede tener uno en el entrenamiento son ocho jugadores. ¿Cuáles eran sus expectativas para este encuentro? Bueno, primeramente veníamos con ganas de sacar los tres puntos, ¿verdad? No se pudo, intentamos, peleamos con los once, con los diez que quedamos después de la expulsión, pero al final un descuido ahí en el área y nos hicieron el gol y nos ganamos. ¿Mentaje para los atletas? Bueno, me gustó muy bien la intensidad del equipo aquí de Bluefield, muy intenso, muy bien, eso me gusta, nunca dieron un balón por perdido y seguir adelante, que el fútbol, a ver, tiene que ascender uno de los dos a primera.